Hola Roby buenas noches, buenas noches, que tal, como estas? Como estas aqui apoyando a los amigos? Si mira vine a apoyar aqui a Víctor, tambien esta Marlon, esta Diana, asi que me invitaron a apoyarlos y creo que ya estan dentro los tres, entonces es una buena noticia. En algún momento pensamos que te íbamos a ver en el reality, no te animas, que fue lo que paso? Pues si me dijeron de todo el casting, todo el rollo, pero como la verdad tengo en puerta otro reality que ya se estrena, mejor me esperé porque no sabemos que pueda pasar una vez que se estrene el otro reality. Y nos puedes compartir este reality, ya algunos detalles o todavía no es momento? Pues hay muchisimos, hay spoilers, ahora si que no digo nada porque bajo contrato, ahi estan las estipulaciones y mejor asi me quedo callado. Muy bien, en alguna ocasión tambien habiamos platicado contigo la posibilidad de lanzarte como solista, no se si has trabajado en eso, dijiste que te gustaria, pero que en grado su momento. Si claro, de hecho ya estoy enfocandome mas en eso, ya tengo ahi una media cancion ya escrita, tambien tengo unos proyectitos ahi con unos amigos que son muy conocidos y pues obviamente ya quiero regresar a los escenarios y en eso es lo que estoy trabajando. Cuando esto suceda, en que genero vas a incursionar? Pues fíjate que queremos aventar un nuevo genero junto con otros dos amigos, pero va a ser como sorpresa, no lo quiero aventar ahorita, y en si lo que a mi me gustaria sacar, mi musica, mi musica seria mas urbana. Y tambien como lo, como pasaba un poquito con papayazos, vas a enseñar cuerpo, digo, tu que lo tienes verdad? Como, como, en este proyecto vas a enseñar cuerpo, tu que tienes un buen cuerpo, un fisico cuidado. Pues ahora si que, vamos a ver como nos engañamos, pero saben, siempre cuidando la linea. Oye y tambien, muchos de los cantantes, actores, han optado por abrir un OnlyFans, tu has pensado en esa posibilidad? Pues de hecho, ya tengo apenas como tres dias que lo abri, que lo abri, es contenido exclusivo mas no explícito. Este, ahora si que si se meten a mi Instagram, pues no ven muy contenido explícito, ya es casi nada mas descubierto el torso. Pero si se van a ir a la pagina azul, ya van a ver un poquito mas exclusivo, exclusivo mas no explícito, obviamente. Y cuéntanos como fue que te decidiste, que te animaste? Pues me empece a dar cuenta que muchisima gente ya lo veia mas normal, no como al principio, no como al inicio, y que a veces hasta subia nada mas recetas de cocina o algo asi. Entonces tambien por ese lado le quiero dar, pero obviamente sin dejar el lado sexy. Y tambien sabemos que estas en una de las agencias mas grandes, que la dejo el, y el maneja varios artistas. Has pensado la posibilidad de a lo mejor colaborar con alguno de ellos? Pues hasta el momento no se ha presentado la ocasión, yo no me cierro a ninguna posibilidad. Si se da bueno, adelante vamos a darle, nada mas seria bueno planear que. Pregunto esto porque muchos de ellos, pues las perdidas, Trixi, estan como encaminados a la comunidad gay, te gustaria hacer en algun momento algo para esta comunidad? Mira la comunidad LGBT la verdad es encantadora, te arropa muy muy cabrona, ya trabaje con ellos, que fue con la agrupacion. Y si se da la ocasión, si arma un proyecto bueno, que me convenga y todo, pues yo no me cierro. Perfecto pues, muchas gracias y todo el éxito Roby. Gracias igualmente, bueno muchas gracias.